Entonces él ya aprendió a moverle, a hacer scratch y a hacerle bruto. Nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos y ahí vamos. Yo te enamoraría, no te letes mi vida, vida mía. No importa si estás lejos, siempre te sientas presente. Mi nombre es One Flow y me gusta mucho mezclar reggaeton, la electrónica, el bravo y la charla. ¿Y entonces qué artistas es de los que más le gusta a usted? Miango Flow, Daddy Yankee y Vapor. Osuna también. Me gusta cantar y quisiera ser un cantante de reggaeton. Yo tengo un canal de YouTube, videos de One Flow DJ. Me siento como si estuviera transportado a otros a la música. Gitaron a la fiesta. Y me dio una alegría a mi amigo cuando fui a la fiesta. Y me sentí con un buen público cantando. Y me hacían bar, y me decían reggaetonés. ¿Sí? ¿O cómo fue? La Fonte Corazón. ¿La Fonte Corazón? Sí. Cantar y Yankee y Osuna. En su cumpleaños también canta. ¿En su cumpleaños también canta? Sí. Normalmente usted hace fiesta de cumpleaños, ¿no? Sí. Invita a varios amigos y contrata a un DJ. Sí. ¿Y cómo fue la última? Con un DJ. ¿A dónde? Aquí. Cuénteme la historia, porque yo casi siempre estoy en todas las fiestas, pero la última no estuve. Eh... Tú ya eran mis amigos. Y... Y también hacían barra. Sí. Cuando canté... Una canción de bar... ¿De barboni? Es que... Soy peor. Ah... Y la canté. Y después canté otra. Y... El DM. De Coscuyuela. Y me sentí bien. Así en la fase buena. ¿Cuántos estabas cumpliendo ahí? Veinte. ¿20 ya, no? Sí. ¡Señor! ¡ ya tiene ese bebé... tí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Alejandro Correa Hola Alejandro, ¿qué tal? Yo soy Óscar, soy de Valencia, de España y bueno, te voy a enviar un fuerte abrazo para Colombia Hola Alejandro, ¿cómo estás? Yo soy Carlos, soy de México y te mando un abrazo enorme hasta Colombia y espero vernos por allá pronto Un abrazo, bye!